hola amigos hoy vamos a sacar dos logros fáciles de este juego que se encuentra en el servicio de edbos pass vamos a iniciar y lo primero que haremos es irnos a opciones para cambiar una configuración vamos a cambiar donde dice skid mode le pondremos en skid messenger esto hará que podamos cortar los diálogos y las cinemáticas muy rápido le damos en nueva partida y en idioma inglés y le ponemos yes les recuerdo que este juego se encuentra en el servicio de edbos pass y si cuentas con el servicio puedes descargarlo gratis estos logros fáciles los puedes usar para tus misiones reward o para subir tu game score es recomendable sacar un logro al día y y y y y y y les recuerdo que para cortar los diálogos o las cinemáticas deben de presionar el botón rt y y y y y y y y una vez iniciando le daremos a los diálogos que les indique y presionaremos rt para que corte los diálogos o las cinemáticas y así haremos con todos los diálogos y aquí le presionamos para empezar y y y nos vamos a la chica de rojo y presionamos y le damos en las en todas las opciones hasta que se quiten y luego nos iremos a este personaje que está aquí y le daremos y le volvemos a dar y le damos en zoom le daremos en la cara hasta que se quiten las letras verdes y se vuelvan grises también en el ojo y en el cuerpo después pasará algo y nos iremos aquí a esta columna presionamos rayos x y le damos a la niña todo lo vamos cortando con el botón rt cortamos todo y una vez iniciando en esta habitación interactuaremos con los objetos que tienen esta silueta color morada empezamos con la puerta luego con la planta le damos hacia la derecha luego con el interruptor le damos hacia arriba ahora vamos con el sexto y le damos hacia arriba y ahora con la lámpara y le damos a la izquierda ahora vamos con el esqueleto y le damos a la izquierda después saldrá un pequeño orbe en esta habitación y lo agarraremos y nos saltará el primer logro por tomar un coleccionable aquí aquí tomamos el arma y luego la puerta para terminar el capítulo y nos saltará el segundo logro estos son los dos logros más fáciles que tiene el juego si les gustó el vídeo pueden dejarme un like comentario o suscripción y no te olvides de darle play y